Vamos a determinar si este conjunto W es un subespacio vectorial. Nos dicen que el conjunto W está compuesto por vectores cuyas componentes x1, 2 y 3 pertenecen a los reales, digamos vectores en R3, tal que la última componente es 0. Esto quiere decir que, por ejemplo, el vector 0, 5, 0 sí es un elemento del conjunto W, pero el vector 3, 2, 1 no es un elemento del conjunto W porque la última componente no es 0. Entonces lo que queremos saber es si este conjunto de elementos forma un subespacio vectorial del espacio vectorial de los vectores en R3. Para eso hay que comprobar estas dos axiomas, la axioma de la suma y del producto por escalar. ¿Qué dice la axioma de la suma? Que para todos los elementos que pertenecen a W, la suma entre algunos de ellos dos también va a pertenecer al mismo conjunto W. Para poder comprobar eso con nuestro conjunto W, pues a lo mejor en una forma muy, muy limitada, podríamos agarrar un vector, el 3, menos 1, 0 y el 4, 5, 0. Y entonces lo sumas y ves si el resultado, pues también te genera un vector que pertenezca al conjunto W, tal y como dice aquí, la suma entre estos dos me da 7, 4 y 0. Y como podemos ver, el resultado, pues sí es un vector que pertenece al conjunto W. Esto que acabo de hacer demuestra que para estos dos vectores el primer axioma se cumple, pero justamente el primer axioma dice que para todos los vectores, o sea que lo que hice fue una demostración muy limitada del primer axioma. Bueno, lo que tengo que hacer es comprobar esto para todos los elementos del conjunto W, y pues obviamente no lo vamos a hacer uno por uno porque jamás vamos a acabar. Entonces para eso, vamos a proponer dos vectores pero genéricos. Vamos a decir el vector x, que sería en este caso el x1, x2 y 0, o sea cualquier vector y un vector y compuesto por y1, y2 y 0. Estos dos como podemos observar, pues sí pertenecen al conjunto W porque cumplen con que la tercer componente valga 0. Entonces la idea sería comprobar si la suma entre x más y también me da por resultado un elemento del conjunto W. Y la suma me queda pues x1 más y1, x2 más y2 y 0. Y como podemos ver, esto sí es un elemento del conjunto W, entonces sí pasó el axioma de la suma, sí cumple con el axioma de la suma. Por otro lado, tenemos que corroborar la multiplicación por escalar. Si yo tengo cualquier elemento que pertenece a W y un escalar el que tú quieras, la multiplicación entre el escalar y ese elemento debe dar por resultado algo que también pertenezca al conjunto W. Entonces vamos a decir que lambda es un escalar y pues con el mismo vector x que ya habíamos definido, vamos a hacer lambda por x y me va a quedar lambda por x1, x2 y 0. Y aquí tendríamos por resultado un escalar por un vector, pues me queda lambda x1, lambda x2 y 0. Y como podemos notar, este nuevo vector también cumple con pertenecer al conjunto W, por lo tanto sí cumple con el axioma del producto por escalar. Entonces como cumple con ambos axiomas, pues W es un subespacio vectorial. Lo grabamos y al final dudas, ¿vale? Vale. ¿Ya está grabando? Ya. Una, dos, tres.